El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 12 de Noviembre La Iglesia celebra San Josafat, Obispo y Mártir Salmo 145 El Señor ama al hombre justo El Señor ama al hombre justo El Señor siempre fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo El Señor ama al hombre justo Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado El Señor ama al hombre justo A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, Oción, reina por siglos El Señor ama al hombre justo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!